Y hola cracks, mi nombre es Marco Farillas y sean todos bienvenidos a un nuevo video del curso de razonamiento matemático. El día de hoy vamos a revisar el tema número 12 que corresponde a las distribuciones numéricas. Profesor, me van a presentar números que están apilados de cierta forma. Tienen cierta distribución, ¿no? Un arreglo más o menos cuadrado. A eso se le dice un arreglo cuadrado. Y listo. Lo que voy a buscar es entonces relacionar estos números. Profesor, ¿qué formas de relacionar existen? Pues son... Las más básicas son las siguientes. Puedo relacionar los números de forma horizontal. O puedo relacionarlos de forma vertical. Ambas formas son posibles. Yo tengo que analizar qué situación me conviene más, ¿no? Qué situación se cumple. Porque lo que busco es que la relación sea correcta. Yo en este caso me voy a dar cuenta de lo siguiente. Que de forma directa yo puedo decir lo siguiente. 47, si yo le sumo el 92, a ver cuánto es. 47 más 92 es 139. Y mira quién me aparece acá. 139. Si yo sumo esos dos números, pues obtengo el tercer número. Profesor pregunta, ¿ya lo resolví? Todavía no. Tienes que comprobar esta regla de formación en la segunda, en la tercera fila. Tercera fila, entonces sumamos. Profesor, 87 más 69 es 156. Así que sí cumple, profesor. Entonces, ¿qué hago a partir de aquí? Dices lo siguiente. Que para la primera fila, tú tienes que sumar esos dos números. Y tiene que ser igual a cuánto? A X. Y digo lo siguiente, entonces. Profesor, ¿cuánto es 96 más 48? 8 más 6 es 14. Coloco 4 y llevo 1. 4 más 9 es 13. Con el 1 que he llevado, pues sería 144. 14, ¿no? 144. Y listo, profesor. Alternativa al problema. Clave letra, letra D. Y listo. Problema número 2. Calcula el valor de X. Profesor, yo observo lo siguiente. Que si sumo el segundo y el tercer número. Es más, ni siquiera yo me enfoco. Lo que hace el profesor no es enfocarse en el número completo. Yo me doy cuenta únicamente con lo siguiente. Adivina qué sucede si el 1, tú le sumas el 6. Sumo las últimas cifras. 1 más 6, 7. Profesor, eso me da indicios de algo. De que si sumo estos dos números, pues se va a parecer bastante al número que está aquí adelante. Y en efecto va a suceder eso. 91 más 86, profesor, ¿cuánto es? 177. Se cumple, profesor. Se cumple. Entonces, para confirmar esta ley de formación, voy a utilizar la tercera fila. ¿Por qué? Porque tengo que sumar estos dos números. 67 más 39, pues es 106. Y adivina dónde está ese 106. Está aquí. Profesor, he comprobado mi regla de formación. Entonces digo lo siguiente. Que para la segunda fila, 64 más 19 tiene que ser igual a cuánto? Al valor de X. Y digo lo siguiente. Entonces, X, ¿a qué es igual? 64 más 19, ¿no? 9 y 4, o 4 y 9 es 13. Llevo 1. 6 y 1 es 7, con el 1 que he llevado, pues sería 8. 83 vendría a ser nuestra respuesta. Alternativa, clave, letra. Letra B. Listo. Siguiente ejercicio. Determine el valor de X. Profesor, yo otra vez voy a observar los indicios. No es nada difícil. También es con la práctica, ¿no? Ve lo siguiente. 9 más 7 es 16. Pues se hace un problema. 9 más 7 es 16 y esto termina en 9. Así que me parece que no va por ahí. Entonces, como de la forma horizontal no se puede, voy a probar en la forma vertical. Profesor, ¿qué sucede si el 9 más 8 yo lo sumo? Pues termina en 7. A ver, profesor, ¿y qué sucede si sumamos estos dos números? 39 más 48, pues te va a dar 87. Es igual a 87. Y listo. La relación entonces era de forma vertical. Lo confirmamos en la tercera fila. 9 y 1 es 10. Llevo 1. 6 y 7 es 13, con el 1 que he llevado, 14. Profesor, sí se suman. Así que entonces hemos encontrado la respuesta. ¿Por qué? Porque X a que es igual. X es igual a la suma de los números arriba. Tengo que sumar el aquí y el acá. Digo lo siguiente entonces. Aquí tengo que sumar. X. 7 y 4, 11. Llevo 1. 2 y 8 es 10, con el 1 que he llevado, pues sería 11. Y listo. X vale 111 alternativa letra C. Problema resuelto. Ejercicio número 4. A ver. Yo observo lo siguiente. Primero en la segunda fila, chicos. Profesor, 2 más 2, las últimas cifras no dan 7. Así que me parece que por ahí no va. Entonces yo observo lo siguiente. 3 más 2. Acá está el 5 en el que termina. Entonces digo lo siguiente. A ver, hay que probar. ¿Qué sucede si yo sumo estos dos números? 92 más 63. Sace 155. Y mira quién es. Es el número que aparece. ¿Cómo confirmo esa ley de formación? Con la tercera fila donde los datos están completos. 47 más 39. Profesor, ¿cuánto es? Es 86. Y aquí está. A partir de ahí que decimos, en la segunda fila, en la segunda columna, perdón, también se cumple que estos dos números sumados te dan quién? El valor de X. 82 más 46, pues es 120 y 28. De forma directa, ¿no? Alternativa al ejercicio letra, letra A. Problema número 5. El valor de X. Queremos calcular el valor de X. Yo me doy cuenta de lo siguiente, chicos. Entonces, de forma vertical, 6 más 9 no termina en 6. Así que de forma vertical no me parece que sea. Vamos a probar de forma horizontal. Profesor, yo me doy cuenta que acá hay un 9, 3 y 6. Si yo sumo este 3 y este 6, ¿qué me da? Me da el 9 de la izquierda. Ahora vamos a probar, profesor. ¿Cuánto es 43 más 46? Profesor, es 89. Claro que sí. Ese es el número que aparece en la izquierda. ¿Dónde lo confirmamos? En la tercera, tercera fila. ¿Cuánto es 53 más 23? 76. Y listo. Profesor, concuerda. Así que utilizo esa regla de formación. X a que es igual. X más 81, pues es igual a 96. Yo lo voy a plantear como una ecuación, ¿de acuerdo? X más 81 es igual a el número de la izquierda que sería 96, ¿no? Y listo, profesor. ¿Por qué? Porque este 81 que está sumando, pues pasa al otro lado. Pasar restando. ¿Cuánto es 96 menos 81? 15, profesor. Esta es mi respuesta. Alternativa al ejercicio, letra D. Bien, chicos, nosotros vamos a continuar con la resolución de ejercicios por medio de Zoom. Así que conmigo será hasta la próxima. Cuídense mucho y chau chau.